Mírate, no sé quién eres hoy, ¿en qué te has convertido? Mírate, no sé quién eres hoy, ¿en qué te has convertido? Mírate, no sé quién eres hoy, ¿en qué te has convertido? Mal abrigo, ahora puedo ver, tu cariño fue tan aburrido Mírame, sabes muy bien quién soy, sigo siendo el mismo Me perdí en mi lectura, mi música y mi lucha, para hacerme escuchar Se acabó tu dimensión, ya no tengo corazón para... Dar contigo, mal abrigo, ahora puedo ver, tu cariño fue tan aburrido Fue tan aburrido, fue tan aburrido, fue tan aburrido Fue tan aburrido, fue tan aburrido Fue tan aburrido, fue tan aburrido Fue tan aburrido, fue tan aburrido, fue tan aburrido, fue tan aburrido... Gracias por ver el video